...fueron anuladas al producirse un golpe militar que encabezó el general Ricardo Pérez Godoy. Llegamos a las elecciones generales de 1963, convocadas por el gobierno militar de entonces. Aquí Acción Popular llegó por primera vez al poder con Fernando Belaúndez Terry a la cabeza tras alcanzar el 39.05% de los votos. El partido aprista quedó segundo con el 34.36%. La Unión Nacional Odurista le siguió con el 25.52% y la UPP con el 1.6%. Los votos nulos y blancos llegaron al 6.75% y los ciudadanos inscritos en el registro electoral fueron 2.070.718. El ganador de las elecciones de 1963, el actual presidente Belaúnde, no pudo culminar su mandato. El 3 de octubre de 1968 un golpe militar encabezado por el general Juan Velasco Alvarado lo derrocó y se inició una dictadura castrense que duró 12 años alternándose en el gobierno el general Francisco Morales Bermúdez. Hubo pues una larga interrupción de la democracia durante la cual fue creciendo la izquierda en el país. Ya en 1980 los peruanos volvimos a las urnas. Veamos ahora el cuadro correspondiente a las elecciones presidenciales de 1980. Nuevamente, Acción Popular, con el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, llega al poder con el 45.37% de los votos, una cifra récord jamás antes lograda por candidato presidencial alguno. El partido aprista, al igual que en 1963, quedó en segundo lugar con el 27.40%. Siguieron el Partido Popular Cristiano con el 9.57, el Partido Revolucionario de los Trabajadores con el 3.90%, y otros grupos políticos menores alcanzaron en conjunto el 13.76%. Los votos nulos y blancos fueron entonces el 18.25% y el total de electores inscritos 6.485.680. Como ya señalamos, las elecciones del 56 al 63 fueron regidas por la Constitución de 1933. Es a partir de 1980 que intervienen nuevos factores en los procesos electorales de nuestra patria y uno de los principales, el otorgamiento del voto a los ciudadanos analfabetos. También surgieron adelantos técnicos para realizar sondeos y estudios de opinión pública sobre preferencias electorales. Y los medios de comunicación, especialmente la televisión, alcanzó una tecnificación que permite llegar a todo el país tanto con las encuestas electorales cuanto con los resultados mismos de las elecciones. Para las de 1985, se ha puesto en vigencia un nuevo sistema para elegir al presidente de la República y es el de la doble vuelta. El nuevo presidente debe tener la mayoría absoluta de los votos, es decir, el 51% del total, incluidos los nulos y los en blanco. Para el proceso electoral en marcha, es un tanto difícil pronosticar el número de votos blancos y nulos que habrá, pero hemos tratado de hacer una muestra que enseguida les ofrecemos, incluidos los resultados desde 1956 hasta 1980. En las elecciones de 1956, los votos nulos y blancos fueron del orden del 4.8%. En 1962, no se registraron oficialmente por cuanto las elecciones fueron anuladas. En 1963, la cifra de nulos y blancos fue de 6.75% y en 1980, del 18.25%. Para las elecciones del próximo 14 de abril, hemos preparado un simulacro solamente en Lima para la fórmula presidencial que arroja un aproximado del 10.2% de votos nulos y blancos. Debemos señalar que este resultado es solamente un aproximado, sujeto a variaciones, pues consideramos que de aquí a la fecha de las elecciones, los electores pueden determinar otra cosa. Esta misma aclaración es válida para el caso de los indecisos, es decir, aquellos que a 15 días del proceso electoral aún no se han decidido por quién votar. Veamos el siguiente cuadro. En 1980, en las encuestas del 3 de mayo, es decir, 15 días antes de las elecciones de entonces, el porcentaje de ciudadanos que había decidido por quién votar llegaba al 90% y el de los indecisos solamente al 10%. En marzo de 1985, el porcentaje de ciudadanos que ha decidido por quién votar llega al 77% y el de los indecisos al 23%. Estos porcentajes varían al preguntar si ya los electores decidieron su voto en el caso de que las elecciones fueran mañana. Los resultados son los siguientes. 82% de electores decididos y el 18% indecisos. Panamericana Televisión auscultó la opinión no sólo en Lima, sino en otras importantes ciudades de nuestro país. Así, en febrero, realizamos una última encuesta efectuada por Peruana de Opinión Pública en las áreas urbanas de Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Lima, Huancayo, Puno, Arequipa, Eica. En esas ciudades se repitió la misma pregunta. ¿Por cuál candidato votaría usted si mañana fuera a las elecciones? Aquí las respuestas. En la ciudad de Piura, Alan García obtuvo el 61%, seguido por Barrantes con 19%, Bedoya Reyes con 8%, Alborlandini con 6%, no saben ninguno 6%. En la ciudad de Chiclayo, Alan García 63%, Alfonso Barrantes 18%, Javier Alborlandini 6%, Luis Bedoya Reyes 4%, otros 1%, no saben o ninguno 8%. En el área urbana de Trujillo, primero Alan García con 61%, segundo Barrantes Lingán con 20%, seguido por Bedoya con 7%, Alborlandini con 1%, otros 1% y no saben ninguno 10%. En la ciudad de Cajamarca, tierra de Alba y Barrantes, el resultado fue el siguiente. Primero Alan García con 57%, segundo Barrantes con 27%, tercero Alba 7%, cuarto Bedoya con 3%, otros 1%, no saben ninguno, 5%. En Huancayo, una de las ciudades consideradas como bastión del aprismo, Alan García tiene 49%, Barrantes 27%, Alba 3%, Bedoya 2%, otros 3%, no saben ninguno, 16%. En la capital es donde mejor colocado está el candidato de la convergencia, Bedoya Reyes. Aquí la encuesta arrojó el siguiente resultado. Alan García primero con 51%, Luis Bedoya Reyes con 17%, Luis Bedoya Reyes con 17%, Barrantes con 14%, Alba 4%, otros 2%, no saben ninguno, 12%. 10%, en la ciudad de los pronósticos 20%, en la ciudad de la ciudad de Ica, Alan García obtuvo el 57% de los pronósticos, Barrantes 26%, Bedoya 3%, Alba 2%, otros 2%, no saben ninguno, 10%. En la ciudad blanca está el mejor porcentaje de Barrantes, pero es Alan García quien encabeza los pronósticos con 47%, Seguido por Barrantes con 29, Bedoya con 8, Alba con 6, otros 1, no saben o ninguno 9% En la ciudad de Puno, Alan García tiene 42%, Barrantes 26, Bedoya 8, Alba Orlandini 6, otros 3, no saben o ninguno 15% En la capital oletana, Alan García conserva la delantera con 42%, seguido por Barrantes con 27, Alba con 18, Bedoya con 5 Otros candidatos 2 y no saben o ninguno 6% Unos mensajes y estamos retornando con Elecciones 85, Recta Final Recta Final La realización de esta última encuesta nacional significó un gran esfuerzo Fue necesario realizar un despliegue de encuestadores capacitados en todas las ciudades donde se llevó a cabo la muestra El trabajo se realizó en 10 ciudades Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Iquitos, Lima, Huancayo, Ica, Arequipa y Puno La investigación se realizó entrevistando a hombres y mujeres en edad de votar entre los 18 y los 65 años de edad De todos los niveles socioeconómicos En total fueron entrevistadas 1200 personas en Lima y 500 en cada una de las ciudades del interior Se utilizó el método tradicional de la encuesta realizando las entrevistas en los respectivos domicilios A los encuestados se les preguntó si mañana fuera a las elecciones por cuál candidato votaría usted La respuesta fue así En Piura Alan García 51, Barrantes 15, Bedoya 12, Alba Orlandini 4, otros 0, no sabe ninguno, 18 En Chiclayo García 49, Barrantes 23, Bedoya 6, Alba Orlandini 5, otros 1, no sabe ninguno, 16 En Trujillo García 62, Barrantes 12, Bedoya 5, Alba Orlandini 3, otros 0, no sabe ninguno, 18 En Cajamarca, hablando siempre de porcentajes Alan García 50%, Barrantes 29, Alba Orlandini 7, Bedoya 2, otros 0, no sabe o ninguno, 12 En Guancayo Las respuestas fueron Alan García 50%, Barrantes 26, Bedoya 6, Alba Orlandini 3, otros 3, no sabe o ninguno, 12 En Ica Alan García 48, Barrantes 24, Bedoya 8, Alba Orlandini 3, otros 1, no sabe ninguno, 16 En Arequipa Alan García 40, Barrantes 20, Bedoya 13, Alba Orlandini 4, otros 2, no sabe o ninguno, 21 En Puno García 44, Barrantes 26, Bedoya 3, Alba 4, otros 1, no sabe ninguno, 22 En Iquitos García 44, Barrantes 30, Alba 16, Bedoya 4, otros 0, no sabe ninguno, 6 Y en Lima Alan García 48, Bedoya 19, Barrantes 12, Alba Orlandini 2, otros 1, no sabe ninguno, 18 En Lima, por tener mayor acceso a la información En Lima, por tener mayor acceso a la información, se ha realizado un estudio de nivel socioeconómico, por sexos y por edades de la población electoral Por nivel socioeconómico Alto y mediano Alan García 41, Bedoya 35, Barrantes 9, Alba 2, otros 1, no sabe ninguno, 12 En el nivel socioeconómico, bajo o medio bajo Alan García 52, Bedoya 10, Barrantes 14, Alba 2, otros 1, no sabe o ninguno, 21 La respuesta por sexo fue la siguiente Los del sexo masculino, 48%, votó por Alan, 19 por Bedoya, 17 por Barrantes, 2 por Alba, 1 por otros, no sabe o ninguno, 13% Y las del sexo femenino, 48 por Alan, 20 por Bedoya, 7 por Barrantes, 2 por Alba, 1 por otros y 22, que no sabe o ninguno En la encuesta entre votantes de 18 a 35 años, el resultado fue el siguiente Por Alan, 49, Bedoya 21, Barrantes 14, Alba 2, otros 1 y no sabe o ninguno, 13% Entre los 36 y 65 años de edad, 45% se inclinó por Alan, 17% por Bedoya, 10% por Barrantes, 2 por Alba, 1 por otros y 23% no sabe o ninguno Hay otro dato interesante como resultado de esta última encuesta Es el comparativo entre las votaciones registradas en febrero y marzo de este año por los cuatro principales candidatos Lo veremos inmediatamente después de estos mensajes